Vamos con lo que se está diciendo sobre Lucas Jovic y algunas noticias más del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de noticias del Real Madrid. Empiezo como suele ser habitual, pues con las novedades del entrenamiento. Hoy ha vuelto a practicar el equipo en Málaga, en la ciudad donde va a disputar la Supercopa de España, cuyo primer partido será el día jueves contra el Athletic de Bilbao. Recordemos que esto es un torneo Final Four, que mañana se conocerá ya el primer finalista que va a salir de ese encuentro, que van a jugar el Barcelona y la Real Sociedad. De ahí saldrá el potencial rival del Real Madrid en la final, en el caso de que consiga eliminar al Athletic de Bilbao. Ese partido, por cierto, lo va a arbitrar Martínez Munuera, que es el árbitro que señaló el penalti en el Clásico, el penalti por el agarrón del Englete. Sabemos lo condicionado que ha estado este árbitro después, al punto de que hicieron reportajes falsos contra su persona, contra su familia, etc. Esperemos que no esté condicionado por esa situación. Aunque, claro, aquí humanos somos todos y después de aquella cacicada, pues bueno, es evidente que esto es que fue tan guarro lo que le hicieron a este hombre, que, repito, espero que no influya en el arbitraje, pero es que cualquier cosa puede pasar. Partido en el que, como os decía ayer, no va a estar Carvajal porque no se ha desplazado a Málaga para entrenar y bueno, yo entiendo que para la final tampoco estará, aunque si está disponible, pues bueno, quizás sí que pueda jugar. Tampoco va a estar Jovic, que luego hablaremos un poquito más de él y de su situación, pero primero quería comentar unas declaraciones de Camavinga después del último partido en la Liga Francesa. Le preguntaron sobre el interés del Real Madrid y tal y dijo que siempre se halaga, que te esté siguiendo un club así y que a final de temporada pues se sentarán consigo mismo, se refería, no decía me voy a sentar con el Real Madrid para ver los pros, los contras y tomar una decisión en su carrera. Decía que está muy bien en su club, en el Rennes, que está creciendo, etc. Pero bueno, este es un futbolista que ha puesto la pista, la lupa del Real Madrid sobre él, que bueno, no va a salir por menos de 50 millones o 60 y no sé si el Real Madrid va a tener dinero para un desembolso así de cara al verano, teniendo en cuenta que también va a tener otras necesidades que cubrir. Pero lo que es evidente es que es un futbolista que está ahí en la órbita del Real Madrid, que parece que le gusta a Zidane, que está clarísimo, que tiene unas condiciones muy especiales, que es insultantemente joven. Y bueno, veremos qué es lo que pasa con este futbolista. Ya os avanzo que mañana voy a hacer un vídeo un poco analizando el tema de los jóvenes, la situación actual de esta política de la que tanto hemos hablado en el canal, pero que es evidente, pues bueno, que está teniendo algunas, no sé si disfuncionalidades o algunas situaciones un poco extrañas, que seguramente sean inherentes a un club tan grande como el Real Madrid, que está siendo pionero prácticamente de clubes de ese nivel, hablo en una estrategia tan marcada como la que se ha llevado en los últimos años, pero lo que es evidente es que hay muchos millones invertidos en muchos futbolistas jóvenes, mañana repito que será el análisis completo, que no están teniendo ningún tipo de retorno para el Real Madrid. Empiezo con un rumor que llega desde Inglaterra, del Express, que dice que Mourinho habría pedido la cesión de Eder Militao, un Militao pues que ha jugado menos de 300 minutos esta temporada, así que es cierto que ha tenido lesiones, que también ha tenido el virus, etc. O sea, ha habido varios condicionantes que le han hecho estar disponible en menos partidos, pero tan real como eso es que a ojos de Zinedine Zidane, pues en el lateral derecho, una posición en la que conoce, le ha adelantado Lucas Vázquez, también le había adelantado Nacho en el lateral derecho, igualdad de disponibilidad y que como central ha quedado residualmente al puesto de cuarto central. Repito que todo esto lo voy a profundizar un poquito mañana, no sé si será verdad, no sé si se acabará haciendo el tema este del Tottenham, lo veo prácticamente imposible que se acabe haciendo porque el Real Madrid se quedaría con tres centrales, lo cual sería absolutamente kafkiano, así que bueno, puede ser verdad, el Express tiene relativa credibilidad, puede ser verdad el tema, pero dudo mucho que el Madrid se quede con tres centrales, como parece que se va a quedar con dos delanteros porque al final, bueno, según informan varios medios aquí en España, como Marca, medios también alemanes y medios del propio país Serbia del futbolista, pues se parece que Jovic se va a ir cedido a la entrada de Frankfurt. Yo os había contado que no era la idea que saliera Jovic, el club no pasaba por ahí, lo dijo Zidane, de hecho, vamos, porque saliera este jugador, pero al final, pues bueno, parece que él mismo ha avanzado esto con su club anterior y parece que se va a hacer esto ya próximamente y que Jovic, pues bueno, no volverá a jugar en el Real Madrid, al menos hasta la próxima temporada, porque esta cesión sin ningún tipo de opción de compra, etcétera, tampoco tiene el Aintrack, el precio que vas a querer sacar por Jovic, por lo cual sería absurdo poner opción de compra sin opción de compra, pues bueno, se irá a estos seis meses y luego regresará. Y aquí ya en el tema de Jovic, que como os digo, no sé si os lo había dicho, te recuerdo bien que des al like a este vídeo, que es muy importante, eso sí, mañana lo vamos a profundizar más, pero la realidad con Jovic es que al final, pues bueno, esta temporada apenas ha jugado, pues doscientos y pico minutos, el año pasado fueron setecientos, ochocientos y la realidad es que has invertido sesenta millones en un futbolista que no ha contado absolutamente nada. Yo sé que aquí, pues bueno, aquí cada uno arrima un poco las cuasos jardinas, que se suele decir, los que le tienen ganas a Zidane están atizando a Zidane con que otro jugador joven desaprovechado por Zidane, otro no sé qué. Bueno, es una parte de la que se puede ver esto. Yo sí que pienso que cuando ha salido este futbolista no ha demostrado nada especial, pero también es evidente que ha contado o se ha ganado siempre, yo de hecho siempre voy a pensar, se ha ganado pocas oportunidades. De todas formas, lo que va a ir el vídeo de mañana es que seguramente haya algo sistémico, no digo Zidane, no digo Zidane, no sé si Zidane tiene una parte, seguro que la tiene, es el jefe de esto, seguro que hay una parte de, como os decía, la idiosincrasia del Real Madrid, pero tiendo a pensar que hay algo sistémico al ver que hay muchos millones invertidos en estos futbolistas y ninguno está teniendo una aportación clara en el Real Madrid en la actualidad. Es evidente que es una política a medio plazo, pero tampoco es que se esté viendo una evolución de estos jugadores ni en cuanto a su peso en la plantilla, ni en cuanto a su minutaje y entiendo que es muy complicado cuadrar todo, pero claro, al final si solo fuera uno el que está fallando, digamos, pues estaría claro que seguramente, exclusivamente haya que mirar a ese futbolista, pero la tendencia con la mayoría es de, bueno, que están ahí en un limbo que realmente ni para atrás ni para adelante. Mañana lo voy a analizar un poquito más eso, con todas las opciones, con toda mi visión, etcétera, pero la cesión al line track de Frankfurt en sí, a mí me inquieta un poco, me inquieta un poco que sea el line track de Frankfurt de vuelta porque en el mejor de los casos, en el mejor de los casos el futbolista marcará goles, se volverá a revalorizar un poco, pero vamos a seguir teniendo un poco la duda en el sentido de que, vale, en el line track de Frankfurt sabemos que funciona, sabemos que encaja en el club, en el equipo, etcétera, pero estamos yendo hacia atrás. Si vuelve en verano será el mismo futbolista que llega del line track de Frankfurt, el mismo futbolista que no has conseguido encajarlo las dos últimas temporadas en el Real Madrid y el mismo futbolista que hasta que se demuestre lo contrario solo habrá tenido en el mejor de los casos una temporada y media buena en el line track de Frankfurt. O sea, en ese sentido me parece un poco que quizás subyace que lo quieren mandar allí al line track donde saben que, bueno, en base a la anterior experiencia hay muchas opciones de que vuelva a sentirse cómodo para intentar de alguna manera, más pronto que tarde, pues recuperar un poco de dinero porque, insisto, ha tenido otro tipo de opciones, pero al final lo estás mandando al noveno de la Bundesliga. Me inquieta un poco el lugar de destino del futbolista que tras dos temporadas en el Real Madrid, bueno, pues es evidente que hasta ahora está siendo un fracaso rotundo en el cual, pues la mayor parte de culpa, como casi todo en la vida seguramente, habrá que buscarla dentro del individuo, pero que empiezo a pensar y voy a profundizarlo mañana que quizás el Real Madrid o su entrenador o el combo Real Madrid-entrenador tampoco están ofreciendo o no lo sé si es posible ofrecerlo el mejor ecosistema para que estos futbolistas jóvenes rindan porque lo que es evidente es que hay un patrón y es que todos están teniendo, bueno, pues un stand-by digamos demasiado largo. Así que nada chicos, hasta aquí este video con el tema de Jovic y algunas cositas más, espero que os haya parecido interesante y que me dejéis, bueno, alguna opinión a bote pronto del tema del caso concreto de Jovic y bueno, quiero que, claro, mañana lo voy a profundizar, pero que no estoy culpando al club, o sea, es una cuestión que necesita y sigue necesitando su tiempo, pero bueno, mañana eso lo hablamos más tranquilamente. Tienes también hoy ya el cedidos por el mundo, sale en un rato y luego en más rato, si no me congelo en el campo, resumen desde el Wanda del Atlético Sevilla, veremos si hay liga o no hay liga. Nos vemos en el siguiente.